...hay un lugar que no es perpetual, donde perduran los vínculos. No parece la suma de errores no forzados, sino una estrategia política que vamos a ver cómo termina, pero la decisión de Milley es enfrentarse a todo el mundo. Milley contra todos ahora es contra los gobernadores. Entonces pensaba que la escalada iba a terminarse con el enfrentamiento con Chubut y las provincias petroleras, pero no. Esta mañana se conoció en el boletín oficial un decreto que le recorta a la provincia de Buenos Aires también fondos. Sigue el enfrentamiento con Córdoba. Milley contra todos, ¿dónde termina esto? ¿Cómo se interpreta? Es muy difícil encontrar en la historia reciente de la República Argentina, por lo menos desde recuperada la democracia, un conflicto abierto con todas las provincias, ¿no? Es como si fuera la vuelta de unitarios contra federales. Necesitamos la palabra especializada. Vamos a tomar contacto con el doctor en Ciencias Políticas, el director de la consultora PLEPS, Andrés Daín. Un gusto, Andrés, buenos días. Guillermo Jeremía, del programa Así Son las Cosas de Río Cuarto. Te saluda, ¿cómo va? Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Gracias por la llamada. Bien, azorados por la situación de difícil explicación y de mucho más difícil entendimiento, ¿o es simple lo que está pasando desde tu punto de vista? Bueno, hay un costado que es simple, que parece ser el de un presidente de un gobierno nacional decidido a realizar lo que prometió en campaña, ¿no? Lo que vino anunciando, lo que vino diciendo un presidente que, bueno, con convicciones muy marcadas, muy fuertes y decidido a eliminar prácticamente, ¿no? O a quitarse el camino a los obstáculos que se le van presentando, que le va presentando la dinámica de la gestión y sobre todo la dinámica de la política, ¿no? En ese sentido es simple porque parece que debería ser como algo más natural a la política, ¿no? A los gobiernos, ¿no? Llegar con una propuesta e intentar realizarla. El problema está en que la política no es así de simple, sobre todo la política en una democracia, en una democracia republicana liberal, porque para realizar planes, nuestro entramado institucional hace a la naturaleza de nuestras instituciones es que cualquiera que quiera realizar un programa tenga que hacerlo sumando voluntades, sumando, generando consensos, generando acuerdos políticos bajo la forma, digamos, ¿no? Bajo múltiples maneras distintas eso, pero es necesario ir construyendo consensos y encuentros para llevar adelante reformas. Así lo disponen nuestras instituciones, necesitas mayoría en las dos cámaras del Congreso, necesitas apoyo de gobernadores, necesitas también que pase el filtro de la justicia, necesitas también, y más allá de las instituciones, ¿no?, que sectores de la sociedad civil organizada te apoyen, ¿no?, sindicatos, organizaciones sociales, organizaciones empresariales, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, ¿no? Hacer política, llevar adelante un plan de gestión, no es solamente ejecutar un plan, sino sobre todo hacerlo posible, realizarlo a través de encuentros y de consensos. Esa cuestión de las formas termina siendo determinante cuando vos tenés una Constitución que respetar y una organización política dada por el Estado-Nación, ¿no? Y es lo que parece que mi ley se está llevando puesto. Exacto. Es que, en ese sentido, ya dejan de ser puras formas. Ya son consustanciales a las decisiones, digamos, ¿no? Y, en ese sentido, mi ley no solamente que se lleva puesto, como voy a decir, no solamente que tensiona, sino lo que hemos tenido los gobiernos que han tensionado, que han tensionado intereses, que han tensionado instituciones. Pensemos en los primeros meses del gobierno de Alfonsín, del 83, pensemos también en algunos momentos del menemismo también, y quizá el ejemplo más paradigmático es el de Néstor Kirchner, ¿no? La figura de Néstor Kirchner como una figura con mucha vehemencia, con mucha fuerza, con convicciones muy marcadas, y que parecía, como se decía en esa época, no estar dispuesto a todo o ir por todo con su vehemencia y su fuerza. Lo que pasa es que, en todos estos casos, y a diferencia de mi ley, en cada situación en la que se disputaba poder, en la que se disputaba una idea, o que se buscaba ejecutar algo, en cada situación, desde esa disputa o esa disputa se daba buscando sumar poder, ¿no? Sumar legitimidad. Néstor Kirchner se peleó con la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, ¿no? Y los hizo renunciar. Pero para... Eso cobró fuerza cuando Néstor Kirchner renunció a facultades del Ejecutivo en el nombramiento de los jueces. Néstor Kirchner se peleó con Shell, ¿no? Con Aránguren, ¿se acuerdan? Parece que hace ya muchos años, ¿no? De esto. Pero se peleó con una multinacional y empezó a hablar de las corporaciones y de interés corporativo. Pero al hacerlo, lograba apoyo popular, o relativo apoyo popular, porque lo que estaba haciendo era defender el bolsillo de los argentinos, ¿no? Al luchar contra quienes subían la NAFTA de manera... Entendían en su momento de manera expulsiva, ¿no? En cambio hoy tenemos un Miley que se pelea con todos y en esas peleas no suma nadie. De hecho, desde que asumió Miley la presidencia, no hay ningún sector que se haya incorporado al gobierno. No hay ningún sector, digamos, en términos organizativos, en términos de ciudadanía. Hoy no hay votantes de otros espacios, por ejemplo, en el Balotage, que estén apoyando a Miley, ¿no? En la ciudadanía. No hay sectores empresariales que se hayan sumado al gobierno, no hay sectores sindicales que empiecen a apoyarlo y antes no lo apoyaban. ¿Entienden? En esos movimientos, Miley, parece una actitud prácticamente quijotesca, ¿no? Él solo contra todos. Bueno, y no solamente que así no funciona la república liberal, sino que además tampoco funciona la política en general así, ¿no? La política exige sumar voluntad y sumar fuerza, salvo que estén apoyados por fuerzas purias, por fuerzas no democráticas, por fuerzas oscuras que desconocemos. Claro, ese es el gran interrogante, ¿no? ¿Por qué lo hace? Si lo hace el motivo de esa personalidad que lo caracteriza, sin importar de las consecuencias, porque a nosotros nos sorprendía cierto disfrute del torturador que goza con los torturados. Cuando uno lo escucha, dice, bueno, pero entre los jubilados tendría que haber más pobres, porque hay pocos pobres. Bueno, ahí hay algo que es muy difícil de entender y de explicar. ¿Las provincias están acorraladas en esto? Porque dependen de los recursos. ¿Creen que es, digo, desde el análisis político, pirotecnia de ocasión, o estamos frente a un momento complicado de la historia argentina? No, evidentemente me parece que las pensiones están tomando un color inédito, por lo menos en la historia reciente. Cuando hablamos de la historia argentina, nos referimos del 83, esta parte, ¿no? De la historia democrática reciente. La atención con las provincias está tomando un color inédito. Las decisiones del Ejecutivo Nacional son también inéditas en términos de recortes presupuestarios, de frenado de transferencias, etc., ¿no? De cobro de deudas, etc. Que está poniendo la cosa en un lugar que desconocemos, realmente desconocemos, y no sabemos hasta dónde puede llegar esa tensión, ¿no? En un... Además, también exacerbando la lógica de mi ley, que es la de solo ofrecer sufrimiento, ¿no? Solo ofrecer recortes, solo ofrecer ajustes, y lo que está buscando con eso mi ley, bueno, con este vínculo con las provincias, de alguna manera, no quedarse solo en eso de solo ofrecer sufrimiento, está obligando también a los gobernadores, que son tan... que se han elegido tan democráticamente como fue elegido él, lo está obligando y lo está poniendo en un lugar también, ¿no? De producir ajustes y ofrecer sufrimiento y dolor a la población, ¿no? Y ese me parece que es una de las notas de nuestro presente. Un sistema político que no tiene otra cosa que ofrecer que sufrimiento, que padecimiento, ¿no? Sí, además, aquí si el enemigo elegido fuera o Kicillof o Quintela, digo, dos gobernadores peronistas identificados con la administración anterior, tal vez la lectura política sería otra, ¿no? Pero aquí las fuentes principales del conflicto son gobernadores que o son del propio palo o que tenían predisposición a darle gobernabilidad, primero Goyar Llora, también con Puyaro y ahora con Torres de Chubut. ¿Qué...? ¿Ahí hay algo que se está rompiendo? ¿Esto obligaría a reconfigurar el sistema político argentino desde tu punto de vista, Andrés? A ver, primero remarca lo que vos decís, ¿no? Cuando se pelea con los gobernadores no suma el apoyo de algunos para pelearse con otros, ¿no? Se está peleando con todos, ¿no? Y eso también parece como una torpeza política a priori. Lo que también es verdad es que uno podría decir casi exageradamente que los gobernadores no tienen ideologías, o no es a partir de las ideologías que tenemos que entender el vínculo entre los gobernadores y el gobierno nacional. No lo fue nunca así. ¿Por qué? Porque los gobernadores tienen exigencias de gestión, necesitan recursos, necesitan, para gobernar necesitan recursos. Y los recursos, por más que en buena medida les corresponden por ley, pero no dejan de ser recaudados por la Nación y distribuidos por la Nación, ¿no? Y más allá de todas las transferencias adicionales que también puede hacer la Nación a las provincias. El principal problema de los gobernadores es la gobernabilidad. Y para tener gobernabilidad en las provincias hay que tener recursos. Y para tener recursos en la mayoría de las provincias hay que sacarlos de la coparticipación y los recursos que recaude el gobierno nacional, digamos, ¿no? Entonces esa lógica orienta a todos los gobernadores y esa lógica orienta en buena parte la dinámica del federalismo, del federalismo fiscal en Argentina, digamos, ¿no? Entonces, más allá de las ideologías, o sea, un gobernador no va a apoyar, un gobernador peronista no va a apoyar a un gobierno nacional por el solo hecho de ser peronista. Como ya lo hemos visto durante los gobiernos de Cristina, de Néstor, de Alberto Fernández, que es un sentido contrario, antes con Menem también. De hecho, el Menemismo fue muy hábil en lograr la posibilidad de los gobernadores y la posibilidad de los gobernadores en general de nuestro país se logra con transferencia de recursos, que es lo que los gobernadores necesitan para gestionar. Entonces, ahí me parece que la dinámica que está intentando imponer mi ley, bueno, difícilmente iba a poder partir el bloque de gobernadores porque no le está mandando recursos a nadie. No le está mandando recursos a nadie. Está teniendo en ese sentido una ley muy pareja, mi ley con respecto a los gobernadores, ¿no? Está buscando recortar los recursos al máximo a todos por igual. El politólogo Andrés Daín dialoga con la mañana de Así son las cosas. Nuestra compañera Mayra Flores quiere trasladarte una consulta. Andrés. Dale. No está saliendo el micrófono. Ahora sí, Andrés. Buenos días. Te quería consultar. Recién mencionabas que la tensión esta que se está manifestando entre el gobernador y la presidencia llega a un nivel que desconocemos. Realmente desconocemos a ese nivel porque, digamos, la historia argentina reciente nos manifiesta que cuando pasan estas cosas el pueblo se levanta. ¿Qué sucede en esos casos? Se te corta un poco, pero a ver si te entiendo. Si realmente estamos en una tensión inédita, bueno, vamos a ver la forma, digamos, ¿no? Lo que sí nunca tuvimos es una actitud de un ejecutivo tan vehemente a la hora de restringir recursos, ¿no? Y como vos decías, la gente se termina levantando. Bueno, y ahí también hay un punto, ¿no? Que es ¿Cómo se están distribuyendo las responsabilidades de esto? Y si es que esto sigue empeorando como todo hace pensar que va a seguir empeorando y si el desencanto con el gobierno de Milley tiende a expandirse, lo cual no está del todo claro todavía. Evidentemente esto va a terminar en una crisis de legitimidad muy profunda, ¿no? De la política en general y uno espera que del gobierno nacional en particular. Lo que pasa es que también si uno repasa nuestra historia se encuentra con que muchas veces esos fusibles también aparecen los gobernadores como fusibles, ¿no? De ese descreimiento de la política y de esa decepción generalizada. En la segunda mitad de la década de los 90 tuvimos múltiples crisis en las provincias muy graves, ¿no? Y quizás también los gobernadores teman eso, ¿no? Teman de ser los que paguen los costos del ajuste del gobierno nacional, ¿no? No pudiendo pagar sueldo, no pudiendo sostener la salud, la educación, la seguridad, incluso teniendo recursos para sostener esos servicios públicos básicos. No es que la historia sea circular, pero sí nos sirve para entender cómo pueden conformarse los escenarios, ¿no? Andrés, para finalizar, porque sé que también tenés una mirada sobre lo provincial, este enfrentamiento con Milley fortalece o debilita a Yaryora? Bueno, difícil de saber eso, sí, digamos. Lo que sí está claro es que Yaryora rompió con una tradición, claramente, rompió con una tradición en pelearse con un gobierno conservador de una manera tan abierta y diría más también con un lenguaje que lo ubica mucho más cerca de las tradiciones peronistas más tradicionales y lo aleja de la mirada más bien, podríamos decir, tecnocrática, más bien conservadora, en particular del coordinación pero sobre todo en particular de las gestiones de Schiaretti, de las miradas de Schiaretti, ¿no? Basta recordar, Macri también asumió produciendo ajustes, tomando medidas muy drásticas, incomparables con las que está tomando Milley en algún punto estábada por la radicalidad de nuestro presente, pero también Macri tomó decisiones que afectaron de manera plena, digamos, los intereses de Córdoba, sin embargo, la reacción de Schiaretti en su momento fue muy, muy distinta la que está teniendo Yardora hoy y eso me parece que es un movimiento interesante que abre expectativas sobre lo que puede pasar con el PJ de la provincia de Córdoba, sobre todo en relación al PJ Nacional y creo que Yardora lo hace, bueno, por dos razones, diría, bastante evidentes, ¿no? La primera es los intereses provinciales y los intereses de su gestión, claramente, ¿no? Son recursos que se les recortan, que afecta incluso a políticas, que amenaza políticas muy importantes como el boleto educativo, el boleto obrero, ¿no? Que son políticas muy costosas para las provincias, que estas medidas de Milley multiplican los costos de eso y dificultan mucho el sostenimiento de este tipo de políticas, ni hablar de los salarios docentes, etcétera, etcétera, ¿no? Es larga la lista de cómo se afectan los recursos provinciales con estas decisiones. Pero también hay otra situación que parece que Yardora olfatea bien y que también es distinta a la del 2015 cuando ganó Macri, que es la del PJ provincial, eh, nacional, perdón. Un PJ mucho más desestructurado, un PJ que viene a perder, un PJ con liderazgos, bueno, podemos decir prácticamente sin liderazgos claros, sigue estando el liderazgo de Cristina con mucha fuerza, claramente, pero también a la vez es un liderazgo que se descarta a la hora de la competencia electoral por propia voluntad de ella, ¿no? Entonces me parece que hay una coyuntura y hay como una oportunidad que Yardora interpreta bien y se lanza y aprovecha también esta ocasión para posicionarse a nivel nacional, ¿no? Hoy pareciese mucho más verosímil que en el 2015 las posibilidades de un dirigente del peronismo cordobés encabezando el peronismo a nivel nacional. No significa que vayas a suceder, digo, pero las posibilidades parecen mucho más grandes que hace ocho años atrás. Andrés, como siempre, un lujo. Gracias por el aporte. Por favor, gracias a usted por la llamada. El politólogo Andrés Dain ayudándonos a entender este complejo escenario político y de telón de fondo, si es que telón de fondo o si es la primera escena, para mí es la primera escena, es el conflicto social, económico, la caída de todas las variables, porque si este conflicto lo tuviera a mi ley, cosechando las mieles del éxito, de una economía que funciona, de recursos que les alcanzan a la familia para llegar a fin de mes, el sustrato político sería otro. Aquí mi ley está jugando con fuego. Cuesta muchísimo trabajo creer que lo hace por torpeza o inestabilidad emocional. Da la impresión que es una acción deliberada buscando vaya a saber qué cosa. O romper todo y con esa ruptura beneficiarse o victimizarse y tomarse el palo cuanto antes y que mucha gente diga bueno, no lo dejaron gobernar. Por eso también la oposición tiene que mensurar el golpe. Aquí los gobernadores ya tomaron una decisión, ya decidieron ir a una guerra que guerra simbólica, por supuesto, que veremos cómo se manifiesta en su escalada esta semana. Si va en aumento o si va en decrecimiento. Aquí también empiezan a terciar las corporaciones económicas, ¿no? Cuando uno ve 30% caída en la industria, 45% menos de venta de medicamentos, 37% menos de alimentos, 22% menos de producción de alimentos. Bueno, datos de la CAME, ¿no? Todos datos de la CAME dicen, bueno, ¿a dónde va esto? ¿Hasta cuándo va a tener el apoyo político? Entiendo que hay un sector de la sociedad que sigue diciendo, bueno, sí, que se va todo, que rompa todo, que eso va a esto. Es un sector con el que se pueda, en términos racionales, intercambiar pareceres, ¿no? Porque si para que te vaya mejor te tiene que ir peor, no tiene ninguna lógica.